¡Hola! ¡Muy buenas a todos, Pokéfans! Les saluda Smash3 y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Plata Azul Silver. Y bueno chicos, como saben, en el episodio anterior, capturamos un Pokémon Shiny. Y bueno, estaba muy feliz, estaba bastante, bastante, bastante contento porque nos salió el primer Shiny de nuestro canal, bueno, de la historia de nuestro canal. Y bueno, les he preguntado que haga con este Pokémon, que si lo saque o no, porque bueno, ya tenía planeado entrenar a mi Golbat, que es mi Pokémon Volador, obviamente, ¿no? Así que, bueno, un suscriptor me dijo que lo saque, pero bueno, vamos a sacarle, no sé qué hacerle luego, pero vamos a sacarle. Además no me salió con mala naturaleza, bueno, ni tan buena ni tan mala, o sea, en término intermedio podría decirlo, ¿no? Así que vamos a sacarlo a nuestro pequeño Pidgey Shiny, que bueno, está un poco verde, ¿no? Como ya les dije, está un poco enfermo, ¿no? Vamos a moverlo, vamos a quitar a Centred, porque Centred creo que acá no nos va a ser muy útil porque no tenemos que utilizar la CMT que tiene esta. Así que, bueno, vamos a dejarle a este Centred y bueno, vamos a sacar ahora a nuestro pajarito, a nuestro pajarito, pajarito. Vamos a sacarle ahora. Ah, tengo muchas ganas de verle cómo es. Es muy pequeño, nomás que, o sea, quiero ver cómo es en la versión Shiny y está todo café. Ah, qué feo, qué feo, no me gusta. A ver, hola. Está contento, me quiere, me quiere. Ah, muy bien. Bueno, ahora tengo que irme a hacer una cosa porque nuestra madre nos acaba de llamar y bueno, tenemos que ir a ver qué nos ha mandado. Y también voy a hacer una cosa que es un poco importante. Bueno, vamos a ver, a ver qué nos ha mandado. Unas vallas, siguen mandándonos vallas. A ver, otra vallas, en serio, en serio. A ver, ¿más? ¿Tienes más? Bueno, es, eh... Nuestra madre se porta un poco, no sé, generosa. Después de un poco tiempo porque nos regala o nos compra el pañuelo elegido que es bastante genial. Bueno, estas las voy a utilizar en Pokémon que es bastante lento, como este Ánfaros. Así que, bueno, está bien, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una cosa también que, bueno, como saben en el episodio anterior plantamos una valla y vamos a cogerla ahora. Vamos a ver si es que ya ha crecido porque, bueno, me metí al juego para regarla solo, creo que fue una hora antes. Así que, bueno, vamos a ver si es que ya hay vallas. No hay vallas. ¡Oh, qué mala suerte! Maldita valla. Nuestra valla sidra todavía no crece. Tenemos que abonarlo, pero creo que el abono todavía no lo podemos conseguir aún. Vamos a plantar más vallas. Las vallas... Una valla... Aranja o meloc. A ver. Enveñamiento pez. Vamos a plantar estas vallas. Ah, no, 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 no. Esto no. Esto no. Bueno, esto no lo voy a hacer ahora porque, no sé, me da pereza y, bueno, todo eso. Eh, bueno, como les estaba diciendo, he estado entrenando. Bueno, en el episodio anterior fui a entrenar para que subiera de nivel mi querido Gastly, pero no subió. Era imposible entrenar aquí porque solo te salían Pokémon de tipo normal, como es Stanler, este mismo Pichi. En fin, ¿no? Así que no he podido levelearlo, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a entrarlo ya, vamos a irnos de una al gimnasio y, bueno, ya sé que ahora podemos entrar. Y, bueno, no he visto qué nivel está mi Pichi. Está en nivel 15. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, todavía tampoco no tenemos el repartir experiencia, así que igual, ¿no? Nos da igual. A ver, vamos a ver qué nos dice este. Hola, joven promesa. Los entrenadores de este gimnasio utilizan Pokémon de tipo fantasma. Esos Pokémon son espectros e ilusiones. Así que si los tocas por la fuerza, no le das ningún daño. Bueno, se ven bastante raros esas sombras. Pero bueno, a ver. Vamos a luchar con estas viejitas que están aquí. Todo locas. Muy bien, nos saca un Ghastly. Bueno, está bastante bien al nivel 16. Vamos a darle Tornado. A ver, me quiere dormir. Rencor. Bueno. A ver. Creo que nos va a dejar sin PPs de Tornado. De Tornado se llama, ¿no? Nos vamos a seguir. Bueno, nos bajó bastantes PPs. Pero Tornado tiene bastantes PPs. Así que bueno, está bien, ¿no? Está bastante bien. Además, solo tiene rencor este Ghastly. Bien. Nivel 16, Sky. Ah, bueno. Ya subió un nivel. Así que bueno, me quiere. Así que vamos a sacar a Ghastly. Porque Ghastly me interesa entrenarlo mucho. Porque nos va a servir de mucho en contra de los 3. Sí, 3 Pokémon que tiene el líder del gimnasio. Así que bueno, ¿no? No, me hizo maldición. Vamos a cambiar. No quiero morirme. No, quería cambiar. Quería cambiar. Bueno. Creo que me va a hacer un ataque tipo fantasma. Así que voy a sacar a Sky. A ver. Muy bien. No afecta. Tornado. Maldición, maldito. A ver. A ver. Muy bien, muy bien. Sky. Es bastante genial. Y creo que Tornado es especial. Y este tiene más ataque especial, ¿no? Bien. Vamos a sacar a Ghastly. Ok. Lenguetazo. Mierda. Me bajó muchos PPs. Me está bajando muchos PPs de lenguetazo. Pero bueno. Muy bien. Nivel 22. Y si no estoy mal al nivel 24. Evoluciona. Y quiere aprender golpe bajo. Que es un golpe físico. O ataque físico. Bueno. No sé. Vamos a ver si podemos enseñarlo por algo. Lenguetazo. Rayo confuso. Mal de ojo. A ver. Golpe bajo es... Es físico. Pero... ¿Será mejor que el lenguetazo? No. Mejor no. Golpe bajo no. No lo quiero hacer aprender. Porque golpe bajo es prioritario. Y si es que tú no... O sea. No utilices un ataque fijo. Fallas, ¿no? O sea. Si el oponente no usa un ataque físico. Utiliza un ataque de estado. Tú fallas. Y además es prioritario. Pero no tengo mala velocidad. Así que creo que está de más ese ataque, ¿no? Además nuestro lenguetazo puede... Eh... Maldita sea. Puede paralizar. Así que bueno. Está más mejor que el golpe bajo, ¿no? Vamos a sacar a Golbat. Ah, maldita sea. Vamos a hacer ataque de ala. Que nunca falla. Muy bien. Pero... Ay, qué rabia. Ah, vamos a cambiar. En mi Ghastly va a morir de un solo golpe de Haunter. Pero solo quiero que se lleve experiencia. Así que vamos a sacar... Ah, aquí la va. Ah, maldita sea. Qué rabia. Qué rabia. Vamos a sacar a Skye. A ver qué me hace. No afecta muy bien. Tornado. A ver, mal de ojo. Ya nada. Tornado. No le hago nada. Maldición. Ah, mátalo. Mátalo, Pidgey, por favor. Rayo confuso, en serio. Muy bien. Ah, me muero, me muero. Bueno, ahora está bien porque nuestro Ghastly sí va a acabar con este... Con este Haunter. Así que lengüetas y fuera. Muy bien. Muy bien, Ghastly. Kilava también se llevó experiencia. Aunque no quería que se lleve experiencia. Pero bueno. Está bien, ¿no? A ver. Vamos a curar... Vamos a curar heridas. Vamos a curar estados. O vamos a curar... Eh... Debilitaciones. Debilitaciones. Vaya palabra. Bueno, vamos a curar a este. Vamos a ponerle una super poción a Pidgey. A Pidgey Shiny. Y bueno, ¿no? Ah, vamos a darle una super poción también a este Golbat. Golbat, Golbat. Y también una super poción a Ghastly. Creo que ya tenían la campana concha. Así que voy a equiparla a... A ver, ¿dónde está la campana concha? No, no tengo. Bueno, ya está equipada en alguien. Bueno, vamos a seguir. A ver, vamos por acá. Por acá. Oh, no. Oh, no. Muy bien. Ahora ya, como ven, van subiendo de nivel. Y bueno, son más fuertes. Y además ya sacan Pokémon evolucionados. Como este Haunter. Así que creo que nos va a dar un poco más de problemas, ¿no? Haunter, maldita sea. A ver. Vamos a sacar a Golbat. Espero que no me haga radio confuso o algo así. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerle Mofa. Soy más veloz que él. Oh, él es más veloz que mí. Maldita sea. Bueno, bueno. Ataque de ala ahí. Creo que está bien, ¿no? Nieblas. Golpe bajo. Bueno, golpe bajo no nos hizo nada. Como vieron. Bueno, además no tienen nada de ataque físico estos Pokémon Fantasma. Bueno, la línea evolutiva de Haunter. Así que bueno, ¿no? Sky al 17. Quiere aprender Remolino. Remolino, ¿qué es? Ah, bueno. Dice que se lleva al Pokémon. Ah, placaje, placaje, placaje. Ataque rápido. Ataque de ala. Placaje creo que es la mejor opción. Muy bien. Remolino tenemos con nuestro Pidgey. Genial. Vamos a curar un poco a este... A este Golbat. A este Golbat. Claro. Golbat se llama, ¿no? Claro. Sí es Golbat. ¿Por qué me estoy olvidando su nombre? Muy bien. Vámonos por acá. Espero no caer. ¡No! Maldita. Lo primero que digo es lo primero que hago. Maldita sea. Bueno. A ver. Ahora sí. No voy a caer. No voy a caer. No voy a caer. No voy a caer. Ah, bueno. Tenemos que irnos recto igual. Muy bien. A ver, señora mayor. ¿Qué quiere? Muy bien. Saca un Ghastly. Muy bien. Vamos a sacar a Ghastly. Espero que no me haga rencor. Nada. Lenguetazo. Muy bien. Se paraliza. Genial. Me bajó 4 P.P. Es de mi lenguetazo. Pero bueno. Haunter. Voy a cambiar porque siempre van con rayo confuso o algo así. O también tienen hipnosis, creo. Así que vamos a sacar a Golbat. Lo malo es que somos más lentos que este, ¿no? Bueno. Le ganamos en velocidad. Eso está bien, ¿no? A ver. Tinieblas. Bueno. Tinieblas puede subir todas sus características. Y bueno. Eso puede estar un poco medio mal, ¿no? Pero bueno. Tenemos mordisco. Lo he olvidado. Bueno. Lo he olvidado yo que tenemos mordisco. Pero bueno. Está bien. Genial. Gastly. Vamos a sacar a nuestro Gastly. Muy bien. Vamos a hacerle lenguetazo. Bien. Se paraliza. Tenemos mucha, mucha, mucha buena suerte. A ver. Vamos a ver. Muy bien. No se pega, no se pega. Mal de ojo. Nada. Lenguetazo. Muy bien. Qué pro que es Gastly. Qué pro. Pero no evoluciona. Qué mal, qué mal. Bueno. Se apaga esa luz. Vámonos por acá. Suave, suave, suave. Muy bien. No. Qué manco que soy para esto. No, maldito sea, maldito sea. Bueno. Ya que estamos aquí. Vamos a curar. Porque bueno. Se consumieron bastante PPs. Bastantes PPs. Y nuestra madre nos sigue llamando. Como les dije. Se consumieron bastante PPs. De nuestros ataques. Por el. ¿Cómo se llama ese ataque? De Haunter. A ver. Rencor creo, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a curar. Y tengo un caramelo raro que conseguimos la vez anterior. Y bueno, ¿no? Creo que será genial para que evolucione nuestro Gastly. Porque ya le falta poco nivel. Veamos, veamos, veamos. Le falta poco. Hay poca experiencia para que suba al nivel 23. Y como tengo un caramelo raro. Y bueno, ¿no? Bueno. Le queda poco. Pero no sé si irme a... Bueno. Voy a hacer un corte. Un pequeño corte aquí. Así que voy a que suba al nivel 23. Y con el caramelo raro. Pues lo haré evolucionar, ¿no? Porque, bueno. Nos van a dar un poco de problemas esos Pokémon de Mortis. Así que... ¡Vuelvo! Y bueno, chicos. Estoy de vuelta aquí. Y bueno. Recordé que Gastly no evoluciona al nivel 24. Sino al nivel 25. Bueno. No recordé. Lo vi en la wiki. Bueno. Está aquí. Me costó mucho, mucho subirlo de nivel. Está bastante, bastante difícil subirlo de nivel aquí a Gastly. Porque, como ya les dije. Solo sale un Pokémon de tipo normal. Y no tenemos nada con que atacarlos, ¿no? Pero, bueno. Ya está al nivel 24. Y, como ven. No aprendió nada. También fue algo bueno. Porque Fluffy subió al 24. Quileaba al 25. Que está bastante bien. Y también este... Pidgey. Que subió al número 17. O al nivel 17, ¿no? Bueno. Vamos a darle el caramelo raro. Que encontramos la vez pasada, ¿no? Vamos a darle el caramelo raro. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Un caramelo raro a Gastly. Muy bien. Subió. También un poco de peces. Está bien, ¿no? Muy bien. Aquí viene nuestro querido Gastly. Anda, Gastly. Está evolucionando. Muy bien. Aquí tenemos a nuestro tenebroso Gastly. Está bastante... Gastly, dije. Es nuestro querido Haunter. Y quiere aprender Puño Sombra. También es ataque físico. Pero bueno. Ya nada. Vamos a ver si es que lo podemos enseñar por algo. Creo que nada todavía. Puño Sombra tiene 60 y no... No falla. Pero vamos a enseñarle por Rayo Confuso. Porque no creo utilizar los Rayo Confuso. Es mucho jugar a la Hax y eso no me gusta. Así que bueno. Bueno. Vamos a ver qué nos dice Haunter. A ver, Haunter. ¿Qué nos dices? Parece que Haunter ha cogido algo. ¿Qué es? A ver. ¿Qué nos da? Ha entrado de los Mil Amores. ¿Qué es? Una flor roja. Bueno. En la caja corazón se almacena eso. Bueno. Creo que estamos perdiendo un poco de tiempo aquí. Así que Gastly. Oh, Gastly me quiere. Se pega tus piernas. Dice. Bueno. Gastly, eres muy apapachable. Así que bueno. Aunque eres una sombra. Y no sé cómo te voy a apapachar. Pero bueno. Vamos a irnos a... Espero no caerme. Estoy bastante manco para esto. Pero bueno. Muy bien. Vamos por acá. Genial. Ya llegamos acá. Y bueno. Vamos primero a hacer una pequeña estrategia. Vamos primero a poner a Golbat. Tenemos Mofa. Y de vuelta. Y podemos sacar a Sky. A ver si es que no sé. Cuela algo. Así que bueno. Vamos a ver qué tal nos va. A ver. Líder Mortis. ¿Qué nos dice? Me alegro de que hayas venido. Aquí en Ciudad Iris. Los Pokémon son venerados. Desde hace mucho tiempo. Cuentan que un Pokémon legendario. Se aparecerá ante un entrenador. De gran valía. Yo creo en la leyenda. Y desde que nací. Me he entrenado aquí. En secreto. Y gracias a esto. Puedo ver cosas que los demás no ven. Es vidente este Mortis. Puedo ver cómo seré yo. El único que hará aparecer. El Pokémon legendario. Lo creo firmemente. Y tú. Me ayudarás a seguir con mi entrenamiento. Lucha con todas tus fuerzas. Bueno. Eso es lo que voy a hacer. Espero que no nos trolleen mucho. Porque. Ah. Como saben. Este Gengar es bastante rápido. Y creo que. Obviamente. Sí nos va a outpedear. A todos nuestros Pokémon. Así que. No sé. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Saben. Eh. Tiene el rayo confuso. O. Maldición. Así que vamos a ir con Mofa. Muy bien. A ver. Vamos a ver con qué iba este Gastly. A ver. Ah. Muy bien. Tenía rencor. Genial. Vamos a hacerle mordisco. Que para eso es. ¿No? Oh. Genial. Golbat. Genial. Golbat. Muy bien. Ah. Golbat al 25. Ahora sí que ya no nos va a dar muchos problemas ese Gengar. Bueno. Eso espero. Haunter. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Tiene un Gastly. Dos Haunters. Y un Gengar. Creo que es así. ¿No? Igual vamos a ir con Mofa. Aunque nos puede ganar en velocidad. Pero bueno. Vamos a ir con Mofa. No. No nos gana. Eso está bien. ¿No? Muy bien. A ver. Vamos a ver con qué va. Muy bien. Hipnosis. Genial. Le anulamos Hipnosis. Y vamos a ir con Mordisco. Buena estrategia. ¿No? Por eso me gusta bastante Golbat. Aquí en el juego de Pokémon SoulSilver. Y Hellgo. Porque. Bueno. Es el. No sé. Podría decir. Uno de los voladores más rápidos que podemos encontrarlo. Así que bueno. ¿No? Y también aprende Mofa. Y ida y vuelta. Y vuelo. Así que está bien. ¿No? Oh. Gengar. Gengar. Este sí que nos gana en velocidad. Y con suerte falla un Hipnosis. Y bueno. Podemos. Podernos. Sacar ventaja de eso. ¿No? Muy bien. Vamos a hacerle Mofa. Golpe bajo. Genial. No te iba a atacar. Muy bien. Como ven. Está bastante fácil. A ver. Poder con golpe bajo otra vez. Vamos a sacar a. No sé. Vamos a sacar a Gastly. Bueno. Me la juego. Me la juego. Vamos a sacar a Haunter. Bueno. Todavía digo Gastly. Porque ya me enseñé con Gastly. Bueno. A ver. ¿Con qué va? Golpe bajo. A ver. Dime. Sí. Golpe bajo. Genial. Falla. No falla. La falla. Vamos a hacerle engüetazo. Con suerte lo paralizamos. Oh. Bola sombra. Eso me destruye. Me destruye todo mi cuerpo. Mi. Íntegro cuerpo. Y Haunter. Muere. Maldita sea. Bueno. Estábamos. Vamos a sacar a Quilava. Porque Quilava también puede hacer un buen trabajo aquí. Vamos a hacer ascuas. Ah. Bola sombra. Es más rápido. Y crítico. ¿En serio? ¿En serio un crítico? Bueno. Tenemos que hacer otra cosa. Como saben nuestro Fluffy es bastante defensivo especial. Así que con suerte. Si no nos hace un crítico. No nos mata. Así que vamos a hacerle un onda. Un onda que digo. Un rayo. Trueno. No. Bien. No. Lo aguantamos. Una onda truena. Lo paralizamos. Ahora sí que somos más veloces que este Gengar. Espero que no utilice. Algo para restaurarse su salud. Así que bueno. Impact Trueno. Le ganamos en velocidad ahora. A ver. Paralízate. Bola sombra. Esto sí que nos destruye. Ya nada. Bueno. Ahora sí. La única oportunidad que tenemos es con nuestro. Goldbad. Genial. Vamos a hacerle Mofa. Porque. Puede hacernos algo. Ok. Muy bien. Mofa. Ok. A ver. Somos más veloces obviamente. Porque está paralizado. Mordisco. A ver. Termina. No termina con él. Bueno. Tiene una valla. Eso nos da ventaja a nosotros. Porque ya no va a utilizar. Además retrocedió. No va a utilizar ninguna poción e hiper poción. Así que creo que este combate lo tenemos más que ganado. Ahora. Muy bien. Goldbad. Nos sirvió bastante Goldbad. Como ven. Y además nuestro Goldbad le subía el ataque físico. Su naturaleza. Así que bueno. Está bastante. Bastante. Genial. Muy bien. Haunter. Bueno. Haunter. Ya creo que no es mucho problema ahora. Muy bien. Vamos a trollearle un poco. Vamos a irle Mofa. A ver con qué va. A ver con qué va. No. Tinieblas. Bueno. Iba a atacarme mismo. Ok. Vamos a ir con Mordisco. Ok. Y de un solo golpe. Muy bien. Está bastante. Bastante. Genial. Muy bien. Estamos teniendo buena suerte. Aunque. Se murieron varios de nuestros Pokémon. Pero bueno. Eso es lo que hay. Tendré que entrenarlos más. Obviamente no. No logro entenderlo. Pues ni yo tampoco. Oh. Sí. 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 Nuestro Goldbad llegó al nil. Al límite de su amistad. Así que. Ahora va a evolucionar. Muy bien. Goldbad está evolucionando. Oh. Qué genial que es Crobat. Mi querido. Batman. 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 Muy bien. Ya tenemos a Crobat. Que es bastante. Bastante fuerte. Y también tiene bastante. Defensa especial. Creo. Además. Bueno. Obviamente. Nos sirve bastante. Por eso. Lo he cogido. Lo he capturado. Así que. Tenemos un Goldbad. Y como ven. Está bastante furioso. A ver. Qué nos dice Mortis. Nunca pensé que perdería. Si luchaba al 100%. Pero tú posees algo más que fuerza. De acuerdo. Te has ganado esta medalla. Muy bien. Nos da la medalla. La niebla. Bien. Dice. Con la medalla niebla. Los Pokémon. De hasta nivel 50. Te. Que hayas intercambiado. Te obedecerán. Sin rechistar. Y no solo eso. También podrás utilizar el movimiento Surf. Además. Te quiero que tengas esto. Bueno. Nos da la MT30. Que es. Bola Sombra. Que bueno. Esto. Bueno. Nos puede servir para otro Pokémon. Pero. Para Gasly. No. Ahora es Haunter. Para Haunter. Ya no. Porque Haunter. Aprende al 33. Así que. Bueno. Sería un desperdicio. Utilizar Bola Sombra. Bueno. Aquí si me puedo caer. Así que bueno. Ah. Muy bien. Ya tenemos la. Cuarta medalla. Si. Si no estoy mal. Vamos a verla. Me gusta ver mi progreso. Si. Tenemos cuatro medallas. La mitad de las medallas. De toda esa región. Así que bueno. Está genial. Y creo que nos estaba llamando. Nuestra madre querida. Pero bueno. Vamos a irnos. Primero al centro Pokémon. Aquí está nuestro Golbat. Y está todo grande aquí. A ver. Vamos a ver. Qué nos dice. No me quiere todavía. Parece que Golbat. Ha cogido algo. ¿Quieres ver qué es? A ver. ¿Otra flor? Dime que no es otra flor. Dime que. Otra flor. Ah. Muchas gracias. Muchas gracias. Crobat. Ah. Y me quiere más aún. Me quiere mucho. Por eso evolucionó. ¿A qué nivel evolucionó? A ver. Vamos a ver. Al 26. Recuerdo que la primera vez que entrené un Golbat. O un Subbat mejor dicho. Evolució al 27. Creo que sí. Pero bueno. Está bien. Vamos a curar a nuestros queridos Pokémon. Amigos Pokémon. Así que bueno. Vamos a curar. Y creo que tenemos que irnos ya a la siguiente ruta. Para dirigirnos a la siguiente ciudad. Porque aquí ya no tenemos mucho que hacer. Salvo que podemos ir a por el Eevee. Pero. No sé si ir a por Eevee ahora. Porque. No sé. A ver. Vamos a ver qué nos dice. O qué nos ha mandado nuestra madre. Una Valla Wallet. Muy bien. A ver. Una Super Poción. Bueno. Algo diferente para variar. A ver. Ya no tienes más. Bueno. Déjenme ver si tengo. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver si tenemos implementos. Para nuestro. Para nuestro viaje. Así que bueno. Bueno. No tenemos casi nada. Ah. También tendré que decirles. Que la Piedra Eterna. Que la ven aquí. La conseguí. En la captura de bichos. Capturé un Pinsir. Quedé en segundo lugar. Y me dieron esto. ¿No? Vaya mierda. Pero bueno. No me gusta esta Piedra Eterna. Pero bueno. Esto impide. Que evolucionen tus Pokémon. Y también. Creo que aquí ya se utiliza. En crianza. Así que bueno. ¿No? Muy bien. Pokeballs. Quiero ver mi. Mi Valla. Mi Planta Valla. A ver. Cómo va. Como ven. Está a sí mismo. Regar otra vez. Por favor. Crece. 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 Bueno. Vamos a salir de esta ciudad. O bueno. Creo que lo vamos a dejar aquí. Porque ya hicimos. Bastante. Y creo que ya son. 23 minutos de video. Así que bueno. Vamos a dejarlo acá. En la salida de esta. Gran ciudad. De esta hermosa ciudad. Me gusta bastante. Ciudad Iris. Así que bueno. Me quedo aquí. Con mi querido. Gold Bad. Recién evolucionado. Que me quiere bastante. A ver. ¿Me quieres más? Ah bueno. Acogí otra flor. Dime que no es otra flor. Por favor. Por favor. Por favor. A ver. Otra flor. Muy bien. Bueno. Espero que les haya gustado. Este episodio. Tanto como a mí. Y también quería agradecerles. A todos. Porque ya llegamos. A los 300 suscriptores. Así que bueno. Estoy bastante contento. Les agradezco mucho. Y bueno. No tengo más que decir. Así que. Adiós.